Voy de lo más superficial a algo tal vez un poco más de contenido. Sí, primero respecto a la frase que decía recién la compañera, yo entendí, si estoy equivocado, que pase, que la inflación debe preocupar, no sé si la idea era decir ocupar, yo supuse que era eso, pero me parece que cuando se leyó, se leyó ocupar. En todo caso, los compañeros... Ah, listo, listo, si es un producto gemino que sigue así, no tengo nada que decir. La otra cosa también es un... he visto en varias ocasiones, no sé si es la... el conector sino, cuando va junto, está muchas veces separado, esto, por favor, fíjense los compañeros. Ah, te tuve una pregunta, ¿alguien toma nota de estas cosas? Sí. Ah, listo, gracias. La tercera, me parece que seguridad democrática no debe ir entre comillas, las comillas, como que ponen en duda, le dan, ablandan el concepto, creo que cuando dice seguridad democrática, eso es seguridad democrática, no es seguridad democrática entre comillas. Listo, ahí van las pequeñas pavadas estas. Bien. Luego, a mí me gustaría, me gustó mucho la cara, tranquilo, va, esto ya está. Pero, no sé por qué, había una frase que me parece luminosa, en el centro de la carta o en la última parte, que me parece realmente luminosa, y yo me encantaría que el título, que no me parece mal, aunque es que es un buen título el que hay. Ahora, a mí me encantaría que el título fuese, lo que está en juego es el sentido de una época. A mí me da la impresión de que marca la cancha con más claridad, y le da un sentido más proactivo, más para adelante, más de lo que queremos construir. Lo otro deja como un tono más de, si se quiere, de preocupación. Así que yo, proponía esto, me gustaría decirlo. Lo he visto. Bueno, voy a cuestiones, las cuestiones de contenido tienen que ver con los párrafos dedicados a la cuestión de salud. Yo ahí sí quiero marcar varias cosas. Leo, Leo cómo está expresado y cómo yo propongo que se exprese. Dice así, Para hacer posible la aplicación de un derecho básico para los ciudadanos, como es el derecho a la salud, hoy todavía tropezamos con un sistema fragmentado y desigual que debe transformarse avanzando en la planificación de la salud. Primera cuestión, me parece que sería la aplicación de un derecho básico para todos los que habitan nuestro suelo, no sólo para los que tenemos la ciudadanía argentina. Esto creo que es fácil de corregir. Y me parece que la alusión a la planificación dejaría, tal vez, deslizar el sentido de que hay una suerte de cosa de cierta imprevisión, de algo que no se termina de hacer correctamente. Y creo que todos sabemos que las planificaciones en realidad se derivan de decisiones políticas. Y estamos hablando de política y no de falta de planificación. La falta de planificación en este aspecto no es un aspecto secundario, no es algo que se pueda corregir. Es una cuestión de un rumbo que se ha tomado, que no es el adecuado que en los documentos de la Comisión de Salud aprobados por las asambleas de carta abierta dejan bien en claro esta cuestión. Y me parece que eso habría que corregirlo, para lo cual yo propongo la siguiente redacción. Para hacer posible la aplicación de un derecho básico para todos los que habitan nuestro suelo, como es el derecho a la salud, es necesario avanzar sobre un sistema injusto, fragmentado y hegemonizado por la lógica del mercado, tal como lo sostienen los gobiernos miembros de la Alianza del Pacífico a costa de sus pueblos. Hacia un sistema donde el Estado sea el regulador y el prestador dominante que garantice el acceso universal a ese derecho. Luego hay otro párrafo que dice, sin embargo, ha habido avances importantes a través de múltiples acciones emprendidas por el Ministerio de Desarrollo Social y anuncia una serie de cuestiones. Ahí se hizo un error, hay un montón de esas acciones que no han sido generadas por el Ministerio de Desarrollo Social, ahí se citan un montón de iniciativas que, por supuesto, todos aprobamos, pero que no tienen que ver con la acción de ningún ministerio en particular. Por lo tanto, propongo reemplazar esa frase por, sin embargo, ha habido medidas con efectos decisivos sobre la salud, eso, nada, empezar de esa manera. Sin embargo, ha habido medidas que han tenido con efectos decisivos sobre la salud y ahí continuar, como la Asignación Universal Coríe, etc., continuar con el párrafo tal cual está. Eso es todo, compañeros y señores. Gracias.